en la delicia de maite cocinamos arroz con calamares en su tinta fácil y delicioso los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides cuando termines de ver el vídeo dale a me gusta suscríbete y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas en una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva luego añadimos las verduras el tomate el pimiento el ajo que lo hemos pelado lavado y troceado y vamos a hacer el sofrito como hacemos normalmente con cualquier arroz cuando tengamos el sofrito hecho lo ponemos en el vaso de la batidora junto a una pastilla de caldo de pescado si tenemos caldo de pescado no hace falta añadirle esta pastilla de caldo y le añadimos una lata de nuestro calamares en su tinta y batimos todo muy muy bien le ponemos un poquito de agua y así vamos a facilitar el batir todos los ingredientes como veis tiene que estar muy bien batido y que quede fino fino en la misma sartén donde hemos hecho el refrito vamos a añadir nuestro arroz y lo que hemos batido anteriormente y mezclamos las dos cosas mezcla lo bien para que el arroz coja todo el sabor de lo que hemos batido una vez que esté bien mezclado añadimos la otra lata de calamares en su tinta y volvemos a mezclar esa última lata que le hemos echado es para que nos encontremos los trocitos de calamares por último añadimos el agua ya sabéis que es el doble de agua siempre que de arroz si es una taza de arroz son dos taza de agua si lo queréis el arroz que quede caldoso tenéis que añadir una taza más o un poco más de agua cuando el arroz hierva probamos de sal y dejamos que se haga y aquí tenéis listo nuestro arroz de calamares en su tinta fácil y delicioso como veréis se hace en un momentito si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información